El color azul ha resultado de la luz azul, iluminaria azul, monumentos, ciudades, etcétera, se ha convertido en el símbolo internacional del día de toma de conciencia sobre el autismo. Y el Perú se ha integrado también a esta campaña gracias al esfuerzo de instituciones sin fines de lucro, dirigidas, motivadas por padres de familia que tienen este problema. Y una de ellas está con nosotros, Soy Autista y que la preside Milagros Juan Mán. Milagros, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Y Mappy Chávez es experta en autismo, se ha especializado ella en la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos, sobre este tema. Y lo que tengo acá que me traen ellas es la segunda exposición itinerante de pintura. Y ya hubo una antes, ¿no es verdad? Sí, Chema. Esta es una exposición producto de un concurso nacional de pintura que hacemos cada año a nivel nacional. Este año se presentaron más de 600 chicos con autismo, de los cuales seleccionamos 35. Y esas 35 obras pasan a formar parte de esta exposición que va a dar la vuelta al Perú y que mañana se inaugura en el Congreso de la República a las 6 y 30 de la tarde. Una conferencia dictada por Mappy Chávez y el defensor del pueblo. Se suman a Enciende una Luz por el Autismo, la Municipalidad de Magdalena, el Banco Continental, ProSegur, Pacífico Seguros, la Bolsa de Valores de Lima. Hoy día lo hicieron Palacio de Gobierno y la Municipalidad de Lima. Cada vez más instituciones se suman a este esfuerzo. ¿Cuánto sabemos del autismo? ¿Por qué una persona tiene lo que llamamos autismo? En realidad no sabemos el por qué aún. Sabemos cómo se ve el trastorno. Sabemos que el niño tiene dificultades en la comunicación, en el área social y tiene un rango restringido de intereses. Pero no sabemos por qué ocurre. Especulamos que tiene un componente genético porque se repite en familias. Pero a ciencia cierta no. Lo que sí sabemos es qué hacer con estos niños. Sabemos qué hacer, más o menos. Si yo miro el cerebro de un autista, no me doy cuenta de que es autista. No. O sí me doy cuenta de que es autista. No. Si miro el cerebro, hay estudios que se están comenzando a realizar que muestran que ciertas áreas podrían mostrar alguna diferencia, pero no hay nada. No es contundente todavía. Si yo miro el cuerpo del autista, tampoco veo ninguna diferencia. Tú ves a un niño con autismo o a un adulto con autismo sentado, leyendo un libro, jugando un juego, no ves ninguna diferencia. Pero ahí también hay matices que es bueno porque a veces se exagera un poco y se le llama autismo a cualquier cosa también. Y también hay la creencia de que el autismo se ve de una forma. Entonces la gente espera ver un niño meciéndose o un niño que no habla o un niño sin contacto visual y a eso le llaman autismo y a nada más. Pero nos olvidamos que hay otros puntos en el espectro, digamos, que puede ser un niño que tiene lenguaje pero no lo sabe usar apropiadamente, que tiene algo de contacto visual pero no lo usa socialmente, que tiene intereses, de repente quizás apropiados, le interesan los carros de carrera, los automóviles de carrera, pero es todo lo que le interesa. Fijado completamente en ese tema, digamos. Fijado completamente en ese tema. Eso sería una característica. Eso sería. Todos somos un poco autistas, digamos, ¿no? Porque todos tenemos manías y ciertas fijaciones. Absolutamente. Y algo que yo les digo a los papás muchas veces es, le digo, mira, no hay nada que tu hijo haga que otros de nosotros no hacemos. Es el conjunto de esas cosas, es el poner todas esas cosas juntas el que hace el diagnóstico, digamos. ¿Qué gratificación espera la madre cuando cuida a su niño? Porque lo que una madre espera es que el niño la abrace, la reconozca, le diga, el día de la madre le mande un dibujo con un... Yo el otro día estaba revisando a los míos, un corazoncito, feliz día mamá, etcétera, pero de los autistas no se puede esperar necesariamente eso. Por eso, mi hijo ya tiene 13 años y hasta ahora no ha ocurrido, ¿no? Para mí lo gratificante sería que él pudiera hilar una frase, que él pudiera decir una oración, que él pudiera decir, mami yo te quiero, o mamá yo quiero ir al cine, o yo quiero jugar tal cosa. Cosa que Jimmy no lo dice. Él dice mamá, o dice helado, o dice pelota, pero no hila todavía una oración. Mami, hemos visto que al autista no se le reconoce ni por el cerebro ni por el cuerpo, ¿por la pintura se le puede reconocer? Lo digo porque esta es una exposición de pintura, lo que a simple vista veo yo aquí, pues son cuadros hechos por niños. Sí. Sin mayor diferencia entre autistas y no autistas. Claro, sí, yo pienso que no, no lo podría ser. Yo alguna vez fui jurado de este concurso y entonces elegí entre los ganadores. Entonces, lo que estamos viendo son algunos de los cuadros que se van a ver en esta exposición en el Congreso de la República, de hecho se de paso. Bueno, y entonces elegí uno, me gustó uno, que era un cuadro lleno de bolitas, 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 bolitas. Entonces, me gusta ese cuadro, ¿por qué me gusta ese cuadro? O porque yo soy autista, o porque probablemente yo sospeché que ese cuadro podía haberlo hecho una persona muy autista. Hay niños, yo tengo niños que tienen una excelente habilidad para la pintura o para la música, o que tienen una excelente memoria, o que de repente les interesa hablar de dinosaurios. O sea, buscas el interés de cada niño. ¿Tú tienes que ir tanteando esto? O sea, le vas ofreciendo diferentes posibilidades a un chico de estos. Absolutamente. Y de repente el chico, los dinosaurios. Exacto, y encuentras algo, ¿no? O creas un ambiente, un entorno en el que el niño puede explorar. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ese día has llegado tú un poco desorientada porque no sabes cómo descubrir qué le interesa a cada niño? Y dejas en tu escritorio el llavero. Y ese llavero es un llavero de National Geographic que tiene la figura de un dinosaurio. Entonces, un chico ve eso y ¡pum! se va directamente a llavero. ¿Podría producirse eso? Eso podría producirse eso. Eso podría ser. Hay días en los que esa búsqueda ocurre totalmente por casualidad y hay otros días... ¿Por casualidad? Sí. ¿Tú por qué estás en esto? ¿Por qué te has especializado en esto? Porque cuando tenía 12 años vi una película. ¿Qué película, perdón? Se llamaba Sunrise. Era de una familia que tiene un niño pequeño que se lo diagnostican con autismo y les dicen que no hay nada que puedan hacer por el niño, que simplemente tiene que, no sé, ahorrar y esperar de alguna forma poder cuidar de él hasta que sea adulto. Y la familia dice, no, eso no quiero hacer, no quiero perder a este hijo, voy a hacer algo al respecto y hacen algo y sacan al niño adelante. Y llamó mi atención. Y a los 12 años yo dije, lo que yo quiero hacer es trabajar con niños con autismo. Y por suerte el destino me llevó de un lado a otro. A los 12 años de edad. Sí. Un poco autista también esa aplicación, ¿no? Un poco. Bastante autista, ¿no? Yo creo que mi padre estaría muy de acuerdo contigo en eso. Autistentista. Pero cuando llegó la hora de ir a la universidad, me dijeron, ¿qué quieres hacer? Yo le dije autismo. ¿Tú lo tenías muy claro? Yo lo tenía muy claro. ¿Qué se siente cuando una familia, milagros, se entera de que esa cosa que tiene su hijo se llama autismo? Porque cuando se le pone un nombre a la cosa, por un lado te tranquiliza, por otro lado te aterra, porque es una sentencia que se le pone. Cuando uno va al médico y dice, me duele el brazo, ah, eso es tal cosa, ahí, ya está. Claro. Para nosotros fue un shock. Primero porque yo más o menos entendía qué significaba la palabra autismo, pero cuando fui a ahondar me pareció que era demasiado para nosotros, que no nos podía estar ocurriendo esto, ¿no? Porque uno tiene expectativas, cuando uno tiene un hijo tiene expectativas. Expectativas de vida del niño, que crezca algún día, que haga la primaria, que haga la secundaria, que haga la universidad, que se case, que se relacione, que tenga amigos, que pueda hablar, que pueda comunicarse. Y nada de eso, en el momento que me lo dijeron y después de leer todo lo que encontré sobre autismo, me lo iba a permitir. Por lo tanto, sentí que el mundo se me venía encima, que no íbamos a poder salir de esto y que yo iba a tener una persona dependiente para toda la vida. Mapi, una época se puso de moda la teoría de las vacunas y la teoría de la nutrición. En aras de buscarle una explicación palpable a la cosa del autismo, se estaba por cometer un genocidio. Y era este de que a alguien se le ocurrió decir que las vacunas producían autismo. Sí. Entonces, dice que ha habido gente que ha dejado de vacunar a sus hijos las vacunas elementales. Absolutamente. Eso está totalmente descartado. Eso está totalmente descartado hoy en día. Sí, hoy en día ha habido estudio tras estudio que muestra que no hay relación entre las vacunas. Y lo otro era la teoría de la alimentación. Claro, siempre buscamos ese tipo de explicaciones, ¿no? Las explicaciones fáciles. Claro, queremos algo concreto, algo rápido, ¿no? Entonces, esto, si como tales cosas voy a ser feliz y decir, como tal otra voy a ser leproso. Lo que ocurre es que como padres tú buscas la curación del hijo y crees que si haciendo tal o cual cosa tu hijo se va a curar, se va a sanar y va a mejorar. Al fin y al cabo eres padre y solamente quieres lo mejor para él. Entonces, si te dicen, si tu hijo pasea a caballo todos los días va a hablar, si tu hijo nada con delfines va a ocurrir esto, si tu hijo hace tal cosa va a ocurrir el otro. Y como padre tienes la esperanza. Y vas probando. Y vas probando todo. Y te gastas millonadas. Te gastas plata. Mucha plata, ¿no? Si la tienes. Si la tienes. Si no la tienes. Si no la tienes, ¿qué haces? Es muy lamentable. La seguridad social, el sistema de salud público, etc. ¿no hace diagnósticos gratuitos del tema? No hacen diagnósticos gratuitos, no. Y lo otro es que... Entonces ahí hay un problema. O los derivan hospitales psiquiátricos y el autismo no es una enfermedad mental, digamos. Una enfermedad mental, no es una enfermedad. El autismo es un trastorno neurológico. Un neurológico. Pero no es una esquizofrenia, no es nada de esas cosas. No. El problema en Perú empieza ahí. Empieza en descarte. No tenemos ni siquiera un sistema instituido a nivel público, digamos, que evalúa a estos niños al inicio de que encuentren estos problemas o estas dificultades. Entonces ya cuando las dificultades son grandes, cuando ya el niño no está hablando, muy pasado el tiempo que debe hablar, cuando ya no está jugando, socializando con otros niños, muy pasado el tiempo que debería. Ahí recién estamos llevando a estos niños a tratar de lograr un diagnóstico en algún lado, algunas veces con éxito, otras veces no. Y luego, una vez que son diagnosticados, nuevamente en nuestro sistema público no hay a dónde llevarlos aún. Entonces te dan un diagnóstico, pero no hay quien provea servicios para esos niños, servicios efectivos que van a hacer algo. Y lo que es peor es que en el Perú no existe una facultad, una universidad, un instituto que enseñe a alguien algo sobre autismo. No existe, que te lo mencione más y que es profesional en este tema. Empezando porque el maestro no tiene suficiente conocimiento, no tiene suficiente formación, exactamente. No existe, hoy en día si tú eres maestro y tú quieres especializarte en autismo, no hay a dónde ir. O si tú eres psicólogo y quieres especializarte en autismo, no hay a dónde ir. Si yo me hubiera criado esos años de entre los 15 y los 40, acá en Perú, yo no hubiera podido estudiar lo que estudié, porque no existe mi carrera acá. Hay autistas que no necesariamente están negados para todo. Yo conocí acá el caso, hacemos una nota acá, de este chico, que tú me recordarás el nombre. Sí, es de Gianfranco Pariona, que es un genio en esta universidad, estudiar robótica, por ejemplo, él quería estudiar robótica. Y era muy bueno en esa especialidad, pero de repente le hicieron una especie de test y dijeron que no podía estudiar en la universidad. ¿Por qué? Porque era autista. Entonces hay un sistema de marginación además. Porque ese autista no es que sea incapaz de estudiar esa carrera, pero sí nos crea un problema en nuestro cerebro cuadriculado. Y no sabemos cómo tratarlo. Y no sabemos cómo manejar esa situación. No sabemos cómo manejarlo. La universidad no sabía cómo tratarlo. Al final no lo llegaron a aceptar en la universidad. Efectivamente. Porque no pasó el examen psicológico, pasó el examen de ingreso a la universidad, pero cuando fue evaluado por una psicóloga, la universidad lo descartó. Hay niños que pueden ser totalmente incluidos en colegios regulares. Eso nos lleva al otro gran tema, que es el tema de la educación, ¿no? De la educación regular y los prejuicios que tenemos contra cierto tipo de comportamiento que no sabemos entender, ¿no? Claro. Bueno, mañana entonces, resúmenos nuevamente, por favor. Mañana a las 6 y 30 de la tarde en el Congreso de la República, el presidente del Congreso va a iluminar de azul el Parlamento por el Día de la Concienciación por el Autismo, mañana 2 de abril. Seguidamente va a inaugurar la exposición itinerante, la exposición Soy Como Tú de nuestra asociación. Y después el Defensor del Pueblo y Maki Chávez van a brindar una charla sobre autismo en la Sala Porras Barnechea. Estamos en la carrera de ir ampliando esto. Esto se ha iluminado de azul, una cadena mundial, una cadena mundial de azul. La ópera de Sydney en Australia, famosísimo, el Empire State Building en Nueva York, la Estatua de la Libertad, las Cataratas del Niágara, el Cristo de Corco, Badono Brasil, el Taj Mahal de la India y muchos edificios más, entre ellos los del Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Chema. Mucha suerte en la actividad de mañana, la felicito.